Se llama Marcela Delfino, ella es licenciada y es encargada de los desarrollos de fondos de la Asociación Civil Dale Vida. La sumamos a Marcela y la saludamos y celebramos este día de la donación de sangre. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día. Gracias por sumarnos. Sí, hoy es un día para agradecer a todos los donantes que se acercan a donar sangre. Hoy es un día de celebración. Igual nosotros vinimos a pedir sangre porque estamos en una jornada de donación de sangre. Eso es lo que mucha gente por ahí encuentra como una cuestión un poco rara, Marcela, permítame que la llame así. Todos tenemos sangre, está bien, algunos le tienen un poco más de miedo, otros menos, a las agujas, pero la posibilidad es salvar una vida. ¿Por qué cuesta tanto? ¿A qué pueden atribuir ustedes que cueste tanto que se acerque el donante? Sí, principalmente es la desinformación, porque nos auto excluimos para ir a donar sangre. Por ejemplo, tenemos un montón de mitos. Tuve hepatitis, no puedo ir a donar sangre. No, sí, si tuviste hepatitis en la primera infancia podés ir a donar sangre. Tomo antibióticos, tenés que dejar pasar 15 días y después podés donar sangre. Tomo el remedio para la presión. Bueno, si tu control de la presión en el momento del control clínico está estabilizado, podés donar sangre. ¿Por qué todos tenemos muchos mitos más allá de la falta de información? Porque lo que cambia es la tecnología con la que se analiza la sangre. Y eso, por eso siempre tenemos que estar informados. El criterio, o sea, donar sangre no es un derecho. El derecho lo tiene el paciente a recibir sangre segura. Esto es muy importante, porque si yo hoy me siento una héroe y digo, hoy tengo que ir a donar sangre. Bueno, voy a donar sangre si el control clínico me lo permite, porque el derecho hay que preservar la vida del paciente. Y hablando del derecho en ese caso que tiene el receptor, hablemos del donante, Marcela, y de los beneficios que tiene donar sangre. ¿Cuáles son los beneficios? Es un acto de amor que salva tres vidas, o seis si son bebés, y el resto son mitos. Que reponemos la sangre, que hay que reponerla, que te genera una adicción. Todo eso son mitos. Ah, bien. Eso de la adicción también es un mito, porque eso está como muy instalado. No, no, no. Es un mito. No, solamente nos da mucha alegría y nos sentimos así héroes, porque esto es un trabajo colaborativo. La sangre no se fabrica, por más inteligencia artificial, por más tecnología que tengamos, hasta el día de hoy nadie pudo fabricar sangre. Entonces, la sangre nos iguala y solamente la obtenemos si la donamos. Por eso es tan importante concientizar, sensibilizar, hablar de la donación voluntaria de sangre, que sea habitual. Dos veces al año tendríamos los bancos de sangre abastecida con sangre segura. ¿Por qué digo sangre segura? Porque el que es donante voluntario y habitual se cuida el día que dice, voy a ir a donar sangre. Esa semana previa se cuida. Y también mejoramos la calidad de la sociedad, ¿no? Eso que decimos capital social, bueno, esto contribuye a que tengamos una mejor sociedad. Marcela, entre los mitos que por ahí pueden existir, quiero que usted me diga si es un mito o es una realidad. Yo cuando era chico lo escuché, que me decían, donar sangre le hace bien también al que dona sangre. Pero no por una cuestión de que se siente mejor, siente que da vida, sino como que se renueva todo lo que corre por sus venas. ¿Esto es real? No, no es real. Pero si te hace feliz pensarlo así, bienvenido. Venite a renovar dos veces al año que te recibimos. Pero no, no. Es un mito. Y hay un detallito más, perdón Fer, que quería preguntarle a Marcela. Para sumar de eso, está buenísimo. Un detalle. El tema de las sangres difíciles de conseguir, Marcela, ahí se complica muchísimo más, ¿no? Porque la gran mayoría tenemos tan positivos. Pero ¿qué pasa con esos otros tipos de sangre que son difíciles de encontrar? Mira, toda la sangre se necesita. Toda la sangre está en un sistema que se comparte la información. Están todos los hospitales en red. Cuando uno necesita, le pide al otro. Ese trabajo colaborativo está. Entonces, solamente tenemos que acercarnos a donar sangre. La sangre tiene tres hemocomponentes. Por eso decimos que se salvan tres vidas o más. Porque a cada paciente se le asigna, se le otorga la dosis que necesita de ese hemocomponente. Glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Y también yo insisto mucho en hablar en la sustentabilidad de los bancos de sangre. Porque estos recursos son tan necesarios y vencen también. Entonces, si solo el 3% de la población de un país donara sangre habitualmente, que es dos veces al año, los bancos de sangre estarían abastecidos. Entonces, eso es tener esta conciencia, este hábito, la conciencia de la importancia de la donación voluntaria. Porque al no fabricarla ninguna maquinita, la única máquina es el cuerpo humano. Y en nuestro país se hacen 5.000 transfusiones diarias de sangre. Y que una transfusión no nos dice que es una unidad. Por ahí se necesitan muchas unidades para una transfusión de un paciente. Entonces, por eso hablamos del 3%. Dos veces al año acercarnos a donar sangre nos permitiría tener los bancos de sangre abastecidos. Por ejemplo, nosotros... Sí. Sí, le quiero preguntar, por lo menos para cerrar de mi parte, que nos haga un reconto de lo que dejó la pandemia de COVID-19. ¿Cómo están los bancos de sangre en la actualidad? Mira, la pandemia nos dejó cosas buenas. Por ejemplo, el tema de sacar turnos. Si se instala la app de Dale Vida, te geolocaliza y podés ver a dónde hay jornada de donación de sangre y podés sacar un turno. La pandemia tuvimos que redireccionar todo este trabajo, porque donde nosotros íbamos, las escuelas, las universidades, las empresas, estaba todo cerrado. Entonces fue necesario rápidamente generar, sacar la donación de estos lugares y generar postas. Por eso siempre digo que las empresas, las universidades, los CDC, son tan necesarios en este ecosistema para hablar de bancos de sangre abastecidos. Porque te abren una puerta, como hoy la empresa que estamos en Vicente López, con el Hospital Cusay, que estamos en Mercedes-Benz, que hace 10 años que hacemos jornadas, y abrieron una puerta y nos llevamos 20 donaciones de sangre. Entonces, la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, se empezó a hablar mucho más de la donación de sangre, desde las fuentes oficiales y desde las universidades y desde las ONG, y creo que se tomó más conciencia también. Pero todavía nos falta, estamos caminando bien, pero todavía nos falta. Es un trabajo colaborativo. La sangre nos iguala. Nos iguala y no se puede fabricar, como lo dijo Marcela. Última pregunta que se me vino justo ahora a la cabeza, Marcela, después de haber dicho que tenía la última. Hoy hay procedimientos mucho más específicos, más adelantados. Pregunta así, medio como cruda. ¿La sangre se puede lavar para hacer una sangre limpia y sana? No, no, no. Una de las preguntas que tenés y firmas que tenés que dar es el consentimiento para el análisis de tu sangre, para evitar que haya infección a través por la transfusión de sangre. Pero no, la sangre no se lava, la sangre se analiza, y si se detectara algo de ese donante, se lo vuelve a convocar, se hace otro análisis de sangre, y los médicos de hemoterapia le dan una recomendación a seguir. Pero toda la sangre es analizada. Acá y en todos lados del mundo, y acá y en todos lados del mundo, se saca 450 mililitros. Bien. Los requisitos, si quieren, brevemente, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, ese día sentirte bien, haber descansado por lo menos 6 a 8 horas, llevar el DNI y sacar un turno, o acercarte y ver si podés donar ese día. Perfecto. Marcela, que se instalen la app, dale vida. Y lo más importante y lo más hermoso, después de haber ayunado, el desayuno que viene después, que viene con el saborcito de haberle dado un poco de vida a alguien que uno no conoce. Eso es también un momento lindo. Para donar sangre hay que estar bien desayunado. Porque también eso, la tecnología varió, entonces tenés que venir bien desayunado o tomarte el ratito y desayunar en el lugar de la donación. Bien, bien por el detalle. Uno tiene la idea de que hay que ir con el estómago haciendo ruidito, que le saquen sangre y recién ahí desayunar. Las cosas cambiaron entonces. Marcela. Solamente para el análisis clínico vas en ayunas. Ah, perfecto. Para donar sangre tenés que ir bien desayunado. Perfecto. Bien por la aclaración, Marcela. Muchísimas gracias. Y a seguir celebrando todos los días del año, porque todos los días necesitamos sangre, necesitamos donar también. Un abrazo. Así es. Dos veces por año. La ley dice 60 días, pero podés tener donar dos veces por año, tendríamos los bancos de sangre abastecida. Vamos por eso entonces. Un abrazo grande, Marcela. Gracias. Gracias a ustedes, Juan. Y luego, la licenciada Marcela Delfino, ella es encargada de desarrollo de la Asociación Civil Dale Vida. Ella dijo que te podés bajar la aplicación, te podés bajar la aplicación.